Bienvenidos a Panorama, al comienzo de la noche, con mucha información nacional e internacional. Otto Greifestein, se apagó su voz, pero el resplandor de su llama sigue vivo. Las voces de América, saludamos a Otto. Otto había nacido en 1922 en Medellín. Vivió en los Estados Unidos y le dio su vida a la radio y a la televisión. Su carta de presentación, su voz y la buena vida. Su profesión locutor, sus compañeros testigos de más de 40 años, hablándole al oído a los colombianos. Ah, la radio es mágica. He pasado más de la mitad de mi vida frente a un micrófono, leyendo noticias, haciendo comerciales, o simplemente hablándole a la noche, haciéndola fantástica, sin nunca saber quién ni en dónde me escucha. Fue un hombre que mostró un completo, muy completo, profesional, no solamente del micrófono, sino también de la cámara y en general de la comunicación social. Es que Otto es el maestro, es la persona de la cual aprendimos muchísimo. Los que siempre pensamos en hablar por un micrófono, siempre quisiéramos ser como Otto Greffichel. Las cosas más maravillosas que uno pueda recordar de un profesional con mayúsculas, pero sobre todo un amigo y un ser humano con una calidad realmente extraordinaria. Nos hará falta siempre, pero siempre quedará la imagen mental de su voz, la voz elegante de Otto Greffichel. Otto reunía la imagen del señor culto, decente, con excelente figura, y pienso que es el ideal del locutor. Él lo llenó. Y aquí comienza la hora del regreso. Otto fue siempre un hombre muy positivo. El caballero, el amigo y el profesional. El caballero, era el maestro de ceremonias por excelencia. Un señor a carta cabal. Según las leyendas, pues aquí hay fantasmas. ¿Has visto algún fantasma en esta casa? La magia de Otto, su forma de conducir los programas musicales. Tenía todas las características de un gran señor y un gran profesional. Era muy coqueto, muy gallinazo, pero con una clase tremenda. Otto fue la voz comercial más importante de todos los tiempos. Me desenfrió el D.D. Acción inmediata sobre todas las zonas afectadas y rápida eliminación de dolores. Dolores, nariz tapada, ojos llorosos y malestar general. Desenfrió el D.D. no sólo es calmante, es doblemente descongestionante. Fuerza, brío, basta afinidad entre los elementos y el hombre. En este mundo, se sienten las sensaciones indómitas. Se ha cabalgado durante varias horas. El día es caluroso. Y el encuentro del pequeño riachuelo. Es bien recibido por todos. Finalmente, el último malboro del día. El mejor de todos. Venga al sabor. Venga al mundo, malboro. Top es del otro mundo. A las mujeres que usan top, el blanco les queda bien. Pero muy bien. Camina plácido entre el ruido y la prisa. Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás. Y escucha a los demás, incluso al torpe. También ellos tienen su propia historia. Esquiva las personas ruidosas y agresivas que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Se apagó su voz. Pero el resplandor de su llama sigue vivo. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. El señor Ministro de Desarrollo, doctor Ernesto Sanper Pizarro. Cuénteme, ¿cuántos años tiene usted y qué estudia? Yo tengo 20 años y estudió psicología. Si usted de repente así se le apareciera a Dios, ¿qué sería lo primero que le diría? ¿Qué bibliografía tiene? Los colombianos creen cada día menos en los políticos y por eso ya casi no votan. ¿Qué va a decir la historia de usted si ese niño hoy logra derrotar a los... A los amigos de su papá. Santa Fe, América, Junior Nacional. ¿Cuál va a ser el campeón? Ay, Dios mío. Si a usted le pusieran un tatuaje en el cuerpo, ¿en dónde le gustaría tenerlo? Del ombligo por allá, ¿no? Para poder decir, ¿quiere que le muestre el tatuaje? Aquí están con ustedes los tres diamantes. Los mejores amigos de Otto Greifstein. Estos tres amigos compartieron durante 44 años. Son Enrique París y Julio Sánchez Vanegas. ¿Dónde se conocieron ustedes? Con Otto nos conocimos en 1949. Son 44 años de amistad en La Voz de Bogotá. ¿Cómo puede mantenerse una amistad durante 44 años? Cuando las personas tienen muy buen sentido del humor, de la vida y del trabajo. Y Otto tenía eso. ¿Cómo es la historia de Otto en la radio? Bueno, él comienza con un programa que tenía en La Voz de Bogotá. Eran dos emisoras de velas. Trabajamos en estudios paralelos. En 1020. Comienza con un programa a las 5 de la tarde que se llamaba Amor. Para mucha gente que comienza en este medio, Otto es un símbolo. ¿Qué mensaje queda de Otto? Pues es un símbolo porque es la muestra de la responsabilidad de lo que es el medio de comunicación. Y si por algo se distinguió Otto, fue por esa rectitud, por esa responsabilidad que tuvo durante todo el tiempo. Su voz, que era como un poema, queda en los sonidos del tiempo. Y su imagen en el corazón. Una cosa muy importante, Otto. Un gran padre. Con sus hijos, excelente. Pero como amigo, inmejorable y fuera de concurso. Ya desde que me inicié en la radio, él me enseñó muchas cosas. Me enseñó a conocer la música. Es así como durante 20 años le musicalicé los programas de La Noche Fantástica, La Hora del Regreso, que se transmiten por Caracol Estéreo. Me enseñó muchas cosas más. Eso fue Otto para mí. Un gran amigo. Un gran maestro. Una persona muy valiosa para la televisión. Lamentable de su desaparición. Yo creo que permanecerá en la memoria de todos nosotros y de muchos colombianos. Era una persona muy brillante. Tenía mucha alegría, le daba muy buen ejemplo a la juventud. Esta es una preciosa hora de la tarde. Por eso, queremos que usted nos haga compañía, o viceversa, para que la canción esté con usted permanentemente, durante una hora. Empezamos entonces a hacerle compañía con la mejor música del mundo. Bienvenidos. Esta es La Hora del Regreso. ¿Y qué se hizo el famoso pencar ride, Otto? Bueno, pues está en Beverly Hills. Había mesas de comedor en un lado, había sofás en otro, había que correr de un lado para el otro. Y lo que más recuerdo era cómo nos peleábamos Otto y yo para prendernos los libretos, porque nosotros llegábamos a grabar a las once y media de la noche. Y obviamente había cosas en el mundo, entonces los libretos no podían estar ocho días antes o perdían vigencia. Y 309 máquinas de grabación. No. Él, por ejemplo, esperaba siempre que yo terminara de desmaquillarme del programa. Y me seguía en su carro hasta que llegaba yo a mi casa. Me acompañaba, nunca me dejaba ir sola. Una cosa que yo nunca le pedí, por ejemplo, pero que él siempre tenía ese detalle. Y obviamente el tiempo ha transcurrido, ha pasado ya mucho tiempo. De 12 a 4 y 30 de la madrugada, un programa de Caracol nos confirma que la radio es mágica. Yo creo que Otto hubiera podido ser Julito como lo que vemos hoy en un Clark Gable, en un Gary Cooper, en un Gary Grant, que hacen mucha falta. Conocí a Otto desde muy niño, a nivel familiar, pero mi primer encuentro profesional con él fue precisamente aquí en Panorama hace muchos años. Como verán, las cosas eran muy diferentes. Esa fue la parte. Bueno, y seguimos en el nuevo horario de Panorama. Soy Otto Greifstein y les tengo los mejores 30 minutos para buscar... Soy Alberto Casas. Al final de este Panorama estaré con un alto funcionario del Estado. No le gustan las corbatas, es joven, pero maneja el problema más antiguo y más difícil de los colombianos. Les habla Jaime Sánchez Cristo. Las noticias del mundo y lo mejor de la música serán mis invitados. Les habla Lina Botero. Mi entrevista de hoy será con los polilistas del deporte. Fue un reto muy grande para mí empezar en Panorama al lado de Otto. Una persona de gran personalidad, de carisma, de mucho amor con la gente y ante todo una persona de mucha cancha. Nunca me quedo solo cuando estoy con una mujer hermosa. Porque cuando estoy solo, ese diablo que tengo en mí se vuelve peligroso. Oscar Wilde. Y aunque Otto no esté físicamente más aquí con nosotros, siempre tendrá un puesto asegurado en este panorama. Otto era una persona ilustre, una persona inolvidable, leal. ¿Usted cree que el ejército colombiano estaría en capacidad de proteger los intereses y bienes de los colombianos? No tengo duda al respecto. ¿Le gusta o no eso de Santa Fe? Bueno, suena un poquito acérdico, pero quiero decir en conciencia que yo voté a favor de este Santa Fe y no me voy a decir ahora. Sonaba bien. ¿Y por qué es necesario el paquete tributario presentado por su pedega el ministro Jómez? Porque la economía necesita estabilidad. ¿Cuál es la verdad que motivó al señor ministro de Hacienda? El quitarse el bigote. Bueno, yo lo hago en años, ¿no? Extraordinario. Muy amable. La pureza. Y bien, sinceramente quisiera contar los tantos domingos que hemos pasado juntos, recorriendo el camino de la hora de regreso. Por más que sean muchos, para mí, sinceramente, son pocos. Calidad humana. Siempre sonriendo. Su profesionalismo. Noble. Ha sido un caballero, un gran profesional y un gran ser humano. Una sonrisa y su cigarrillo. Y una persona que con su teza rugada siempre proyectó un alma muy juvenil. Lo que pasa es que me tocó cuando yo estaba iniciando mi carrera, y yo creo que él fue como, casi como un papá, pues, era muy pendiente de mí, me daba consejos. El natural me sirvió muchísimo, muchísimo. Creo que él era el ejemplo perfecto de la elegancia, de lo clásico, de lo exquisito. Un hombre que creó una imagen diferente en la docución colombiana, en la televisión, en la radio. Su noche fantástica fue, para mí, la gran escuela de la música de otro nivel. Vamos a llevarle a otro estamento del mundo, a otra dimensión. Vamos a llamar la música del trópico, que huele a mar. Vamos a gozar en la noche fantástica. Que proyectaba amabilidad y gentileza. Para mí era una persona de un carisma impresionante. Otto Greifstein es una época en Colombia. De manera, pues, que no estamos hablando de cualquier persona. Las personas que, cuando éramos jóvenes, oímos la voz de Otto Greifstein, quisimos ser como él cuando grandes. Dijéramos que para hablar en términos de cine, los colombianos Greifstein era como decir Gregory Peco, Tyron Power. Es decir, algo que caracteriza una época en Colombia. Porque su voz era, tal vez, la voz masculina, más bonita, más fuerte, más importante. Tal vez el adjetivo no es fuerte. Es la mejor voz que hemos tenido los colombianos. De manera, pues, que su desaparición, pues, nos tiene que dar muy duro. Especialmente a las personas que tuvimos el gusto de trabajar con él aquí, en este programa. De manera que, al decir que Otto Greifstein era el hombre más elegante de Colombia, y la mejor voz, lo decimos con cierta melancolía, dejamos caer una lágrima en homenaje a su memoria. Nos va a hacer muchísima falta. Y bondadoso. Era una persona que se entregaba mucho a su trabajo. Una persona muy cumplida. Era una persona con mucho carisma. Pero los auxilios sí eran manejados por los concejales para beneficio. ...bien, regular y mal. Selena, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué bella esta obra? Sí, ya. Ustedes pueden ver, tiene unos ojos lindísimos, una boca preciosa, una silueta impecable. Y es modelo profesional, ¿verdad? Sí, como lo. Doctor Jaramillo, ya parece haber un acuerdo entre el gobierno y el M-19. ¿Usted cree que sería factible, en un corto plazo, un acuerdo similar con las FARC? Yo creo que sí. Yo creo que en Colombia hay una voluntad de paz. El mundo es todavía hermoso. Seca otro. Esfuérzate por ser feliz. Se apagó su voz. Pero el resplandor de su llama sigue vivo. Las voces de América saludamos a Otto. Volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. You want a child? Otto fue un hombre muy importante para la historia del modelaje en Colombia. Otto siempre estaba con los desfiles importantes de cada año con nosotros, con Miss Universo. Y con una firma patrocinadora de Miss Universo 2 en esa época. Y siempre estaba al pie de las 14 modelos que éramos en esa época. Patricia Quintero. Elida Pacheco. Marlene Enríquez, que era la progenitora en ese momento. Elida Pacheco también entró. Y las reinas de los departamentos y Miss Universo. Para mí era el hombre muy atractivo, muy maduro, serio, estable en sus cosas. Pues hasta la parte que él puede identificar. Sí, era muy atractivo para las mujeres. Pues sobre todo que era un tipo muy especial, siempre tenía su frase humorística y de cariño, pero siempre estaba rodeado por lo menos por tres de nosotros. Y obviamente por las reinas. Siempre estaba en vestir, era el único hombre que podía, tenía permiso, autorización. Es más cercano, porque siempre estará en nuestra mente, siempre estará con nosotros. O sea, es como si fuera hoy, en este momento, lo puedo estar visualizando en este momento allí, fumando, siempre, a ver, pensando en lo que iba a hacer, muy concentrado en sus cosas. Yo creo que el recuerdo es inmediato. ¿Ya lo ve? Así, tranquilamente, escuchando música, apaciblemente, ha llegado usted con nosotros, a mitad de camino de esta la hora de regreso. Su pasión frustrada, ser actor. Lo intentó en Yo y tú, Don Chinche y en películas de cine. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! No se preocupen que yo lo conozco, déjenlo de mi cuenta. Voy a mostrarle a la tía el balance de fin de año, y termine encargándome un pesebre. ¡Oh, porque compré uno de los que vende irmanicos! Socorro, perdóreme que yo le diga. Así, ¿cuál es su nombre verdadero? Lo conocemos como Cándido Lechugo. Es hombre, la televisión, me hace mucha falta. Les voy a decir que el final es ese matrimonio siempre dilatado y nunca realizado de Otoniel Conalicín. Era un señorazo y un caballero. Y como compañero, creo que siempre lo recordaré con un cariño infinito. La polémica sigue sobre quién es la verdadera modelo del año. Este es el actor Richard Gere, conocido por sus películas American Gigolo y Cotton Club de Coppola. Bueno, ¿y no es que le traje? ¿Cómo que le traje? Espérense el próximo invitado. Hasta entonces, buenas noches. Nunca me quedo solo cuando estoy con una mujer hermosa. Porque cuando estoy solo, ese diablo que tengo en mí se vuelve peligroso. Oscar Wilde. Seguramente ustedes lo recuerdan. Porque hizo el papel del boxeador ruso que se le enfrentó a Stallone en Rocky IV. La autobiografía del dramaturgo norteamericano Arthur Miller. Algo más sobre Cher. El candidato Samper ha dicho que cuando estaba herido, vio a su padre y a su abuelo, ya fallecidos, que lo llamaban. Y entonces supo que iba a morir. Y está de moda en las telenovelas veresoladas Astrid Carolina Herrera. Mi viaje por tu piel es siempre un viaje interminable. Es por ser monos, un poco más. Esta imagen es de 1954. Concéntrese. Concéntrese. Producciones GES ha estado con ustedes. Transmitiendo desde los lugares más remotos. El 18 de febrero de 1929. Me llamo José María de Jesús Otto. Eso es como para borrar cualquier pecado. Y considero que su voz ha sido de las mejores del país, ¿no? Toda una vida dedicada a Colombia, eso pues lo recuerda a uno todo. Muy reconocido y una gran persona me parece a mí. Muy buen periodista. Aquí era un excelente locutor, periodista. Me parece que era de los mejores animadores que tenía la televisión colombiana. Hoy con nosotros una de las más bellas actrices colombianas. Norida Rodríguez, bienvenida a Panorama. Muchas gracias. Usted ha sido una mujer siempre de éxito. Cuénteme. O cuéntenos. ¿A usted le gusta? Me gusta la funda. Este es Sello Negro, el caballo de Otto. Como nosotros, tendrá que galopar sin él. Pero como Otto decía, el show debe continuar. También para su caballo, que como nosotros, jamás olvidará a Otto. Bueno, esperamos que nos podamos ver dentro de 20 años. Para celebrar otros 20 años de producciones GES en la televisión colombiana. Compañero Otto, tu voz se ha apagado. Pero el resplandor de tu llama sigue vivo en el corazón de todos quienes te conocieron y oyeron. Las voces de América, te saludamos. ¿Ya lo ve? Así, tranquilamente, escuchando música, apaciblemente. ¿Ha llegado usted con nosotros? A mitad de camino de esta la hora de regreso.